Hola chiquillos de ER Chile, mi nombre es Verena Castro, soy su profesora de Historia y el día de hoy vamos a comenzar con la unidad del legado colonial. El propósito de esta unidad es que seamos capaces de analizar las relaciones que se establecieron entre los pueblos originarios que vivían en América, especialmente en el territorio chileno, y los españoles durante la colonia. Otro propósito de esta unidad es que seamos capaces de comprender la organización política y económica del imperio español en el Chile colonial, así como las características sociales y culturales que son un legado de la colonia hasta nuestros días. Para comenzar, quiero que observemos las siguientes imágenes que se han tomado la prensa de los últimos años en nuestro país. Estas fotografías o estas imágenes son propias de un conflicto que de tanto en tanto cobra portadas de diarios o titulares de noticias porque nos hablan de hechos de violencia, nos hablan de una situación de conflicto en la zona de la Araucanía, y a veces nos preguntamos de dónde viene, cuál es el origen de este conflicto, quién tiene razón, quién no tiene razón, y para responder todas esas preguntas es importante poner atención a esta unidad porque las claves de nuestro presente podemos leerlas en nuestra historia y para eso es muy importante más que simplemente escuchar o creer a ciencia cierta todo lo que se está exponiendo, es súper importante que seamos capaces de generar nuestro propio pensamiento crítico respecto a las situaciones que están ocurriendo y que son parte de lo cotidiano. Lamentablemente estas escenas de violencia se han hecho parte de nuestra cotidianeidad, pero es importante que seamos capaces de generar nuestra mirada crítica, nuestra mirada reflexiva en torno a todos estos conflictos. ¿Qué aprendizajes esperamos para la unidad? Identificar los cambios que se producen en la estructura social, en la estructura jurídica y religiosa de los pueblos originarios de Chile con la llegada de los españoles y durante el periodo de la colonia, que seamos capaces de reconocer los procesos de sincretismo entre las culturas originarias y el nuevo orden colonial. Y para ello es súper importante poner atención a la clase del día de hoy porque nos dedicaremos a identificar los distintos pueblos indígenas que habitaban Chile antes de la llegada de los españoles. Para situarnos un poco en la línea de tiempo, vamos a ver que en el año 1492 se inició la conquista de América. Ya en el año 1519 asume la dinastía Asburgo o los de Asturias en el gobierno o en el reino de España. Ya en 1524 se crea un consejo de Indias, que es la institución más importante que va a tratar los asuntos gubernamentales, los asuntos políticos de las colonias y que va a ponerlo en relación con los reyes en España. En 1536, Diego de Almagro va a comenzar una expedición a Chile, una expedición que va a ser tremendamente compleja porque si lo pensamos, el extremo norte de nuestro país se encuentra situado entre un desierto que es considerado el desierto más árido del mundo. Esto quiere decir que es en el que menos agua existe, además de una asentuosa cordillera con alturas o con las montañas más altas casi en el mundo. Por lo tanto, quienes vinieron a Chile en su proceso de expedición, de conquista, no tenían muchas opciones de volverse a España debido a la geografía que presentaba nuestro país. Por lo tanto, si venían, era para quedarse. Ya en el año 1541, Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo y viene un levantamiento indígena que destruyó completamente todo esto que había realizado Pedro de Valdivia con los españoles y con mucho esfuerzo. En 1565 se crea la Real Audiencia en Concepción que va a ser el organismo de la corona encargado de los asuntos políticos acá en Chile. En 1598, con la batalla de Curalaba, se pone fin al periodo de conquista de Chile. Se habla un poco de la pacificación de la Araucanía y comenzamos ya con lo que se conoce como el periodo colonial en nuestro país que va a durar hasta 1810. Los pueblos y culturas indígenas que habitaban nuestro país. Cuando Diego de Almagro llegó a Chile en 1536 se encontró con una cantidad de pueblos que formaban una larga historia de adaptación humana porque, como decíamos en un principio, el norte de nuestro país es un territorio bastante hostil por las cordilleras, por el desierto. Sin embargo, en toda nuestra geografía nos vamos a encontrar con distintos lugares algunos mucho más aptos para la vida como los valles centrales o las zonas costeras. Pero también tenemos un territorio austral marcado por extremas temperaturas bastante frías. Sin embargo, hubo grupos humanos que fueron capaces de adaptarse a cada uno de estos climas y a cada uno de estos lugares geográficos. Sabemos, como decíamos, que las características físicas de cada una de las regiones que conforman el actual territorio chileno impusieron desafíos a las poblaciones que se asentaban en sus costas. Quienes estaban en los valles quizás tenían una situación más privilegiada al igual que aquellos que estaban en la costa. Sin embargo, aquellos que vivían en el desierto tenían que enfrentarse muchas veces a grandes sequías que fueron generando distintos movimientos de personas y que fueron conformando esta diversidad de pueblos a lo largo del norte de nuestro país. También había lugares de selva y lugares montañosos que significaban ciertamente grandes desafíos para la población que vivía en estos lugares. Tenemos entonces que lo que encontraron los españoles al llegar a Chile no fue un pueblo único como ocurrió, por ejemplo, en Perú como ocurrió en algunas zonas de México sino que se encontraron con un mosaico de culturas originados precisamente por estos cambios o por estas características físicas de nuestro país. Las formas de organización social también eran muy diversas. Tenemos aquellas que vivían en pueblos muy pequeños de cazadores y recolectores que se llamaban bandas hasta grupos muy complejos que tenían o que presentaban una diferenciación social entre sus miembros y estos eran llamados señoríos. En el norte de nuestro país existió una gran influencia incásica que llegó hasta los márgenes de la zona central que es toda la zona que en el mapa vemos en color amarillo y vemos que esta dominación o esta influencia cultural de los incas afectó a muchos de nuestros pueblos prehispánicos. Esta influencia se ejerció en distintos aspectos de la cultura por ejemplo las expresiones artísticas vamos a tener que la zona norte está marcada por la presencia de expresiones artísticas que son muy distintas o casi inexistentes en la zona sur de nuestro país. También vamos a tener que los incas aportaron con sus tecnologías por ejemplo los sistemas de siembra los sistemas de riego en los caminos que ellos construían para mantener las comunicaciones eficaces dentro de los distintos lugares que abarcaba este enorme imperio que lograron construir recordemos que en esas fechas no existía ni siquiera el caballo en América por lo tanto fueron capaces de desarrollar una cultura tremendamente poderosa solamente a base de este ingenio y a base de estas tecnologías que utilizaban estos pueblos. por otra parte vamos a tener que existía una influencia religiosa una influencia también en la política o en la forma en que se organizaban políticamente estos territorios los territorios o los pueblos originarios que se vieron mayormente influenciados por el imperio Inca fueron los Dieguitas y los Atacameños de este modo cuando llegaron los españoles se encontraron con que estos pueblos estaban muy desarrollados sin embargo existía una gran desigualdad respecto de los otros pueblos que estaban en el sur. El proceso de colonia y conquista fue bastante rudo para los indígenas durante los años que van desde 1541 hasta 1810 los pueblos originarios sufrieron una drástica disminución de su población. Esta disminución de su población se debe a diversos factores por ejemplo las guerras de conquista si nosotros analizamos por ejemplo las armas que utilizaban los indígenas respecto de las armas que utilizaban los españoles vemos que existía una tremenda diferencia entre las flechas las piedras que eran las principales armas de defensa que tenían los pueblos originarios versus las armas de fuego que manejaban ya los españoles el uso del caballo que les permitía moverse mucho más rápido además la indumentaria la vestimenta los indígenas estaban prácticamente desnudos y los españoles tenían estas firmes armaduras metálicas que les permitían hacer o resistir mucho más los ataques que pudieran recibir sobre sus sobre sus cuerpos por otra parte los españoles traían enfermedades que no se conocían en América por lo tanto los indígenas carecían de carecían de las defensas contra estas enfermedades como por ejemplo el sarampión o la viruela que disemó a una importante población indígena por otra parte el sistema de trabajo que impusieron los españoles fue bastante arduo y bastante complejo para para los indígenas que vivían en América puesto que ellos no estaban acostumbrados a este sistema de vida para ellos era muy difícil tener que trabajar por ejemplo en las minas trabajar en los aserraderos trabajar al ritmo que imponía esta tremenda conquista que estaban realizando los españoles por lo tanto muchos de estos indígenas preferían suicidarse que seguir con esta vida de trabajo tan extenuante que presentaban los españoles a nuestros indígenas la separación de las familias también constituía una problemática bastante compleja que generaba que muchos de estos indígenas murieran por la falta de sus hogares o simplemente se mezclaran con otros pueblos o incluso con los mismos españoles pero pese a esta gran disminución en la población indígena ellos fueron capaces de mantener gran parte de la cultura y de las creencias de su forma de vida o de la forma de vida de sus antepasados y así por ejemplo en Chile aún se hablan varias lenguas de las lenguas indígenas como el Rapa Nui o como el Mapungun como el Quechua entre otros la mayoría de las etnias que lograron sobrevivir hasta el presente sin embargo también ocurrió la desaparición de algunas como la Selna los Zonas que ocurrió esto sí durante el periodo republicano no durante la colonia es decir tiempo en un periodo histórico posterior al de la colonia otro hecho como hablábamos que ocurre es el de la mezcla racial entre los españoles y los indígenas esta mezcla racial que como vemos la mezcla entre español e indígena nos da mestizos hace o pone término al periodo colonial ya que la gran mayoría de la población chilena se mestizó y por lo tanto son estos mestizos los que quieren o los que reclaman una nueva forma de gobierno y los que finalmente lucharon por la independencia puesto que ya no son españoles ya no son indígenas son algo completamente distinto y por lo tanto quieren y por lo tanto quieren tener su propia sociedad que vamos a ver en unas clases más adelante actualmente la ley indígena promulgada en 1993 sostiene que es deber de la sociedad en su conjunto respetar proteger y promover el desarrollo de las culturas las familias y las comunidades indígenas que aún quedan entre nosotros ¿cuáles son los pueblos originales de Chile? vamos a tener que se dividen en distintos grupos tenemos pueblos que vivieron en la zona norte en la zona centro y en la zona sur sin embargo vamos a hacer una distribución entre las tribus de cazadores las tribus nómades que habitaron las distintas zonas de nuestro país de las tribus de cazadores y recolectores a los señorías del norte hace más de 10.000 años los territorios del norte de Chile fueron colonizados por familias de recolectores y cazadores que establecían refugios temporales esto significó que se movían constantemente de un lugar a otro en búsqueda de lugares con mejores recursos naturales o con más vasta población de animales sin embargo su sistema de vida se vio modificado como consecuencia de una gran sequía que ocurrió entre el año 8.000 y 3.000 antes de Cristo que los llevó a asentarse ya en zonas más costeras puesto que aquí podían conseguir el vital elemento y además tenían otras formas para subsistir otro tipo de alimentos ya que con la sequía no podían prosperar los alimentos en la parte desértica a partir del año 2500 antes de Cristo comenzó a originarse la agricultura en el mundo andino la idea de la agricultura significa o implica un cambio social drástico en la vida de estos pueblos puesto que como decíamos durante muchísimos años se dedicaban a la recolección de frutos y a la casa por lo tanto iban a los sectores donde había mayores recursos sin embargo con el surgimiento de la agricultura estos pueblos se asientan en distintos lugares en lugares determinados comenzando así con una vida ya no nómade sino que con una vida sedentaria desde el año 1000 antes de Cristo existen evidencias de una relación de complementariedad entre el altiplano y los valles costeros de Arica es decir comenzó también a existir un intercambio de conocimientos un intercambio de mercancías de productos entre estas distintas zonas y por supuesto esos cambios no solamente se refieren a lo que tiene que ver con comida sino que también con costumbres con formas de hacer la cultura entre los distintos pueblos vamos a tener que entre el año 500 y el año 1000 después de Cristo cae la ciudad llamada Tihuanacu que era la capital o era la ciudad más importante que agrupaba a estos pueblos se encontraba ubicada a orillas del lago Titicaca en Bolivia y los pueblos que asistían a comerciar a esta ciudad comenzaron ya a sentarse más bien en distintas localidades ya no existía comunicación con este lugar y por lo tanto vemos que comienzan a surgir estos pueblos que reconocemos hoy como los pueblos aymara y el pueblo atacameño de nuestro país como consecuencia entonces decíamos del declive de Tihuanacu se formaron señoríos independientes en las áreas aptas para la agricultura los valles que cruzan la pampa en las actuales regiones de Arica y Parinacota y de Tarapaca el altiplano los oasis y ríos de la puna de Atacama y el valle del río Loa y los valles transversales del norte chico entre los ríos Copiapó y Aconcagua así entonces vamos a dar origen a uno de los pueblos más reconocidos del norte de nuestro país y también del sur de Perú y de Bolivia habitaban en pequeñas y diversas localidades de la precordillera y del altiplano de la primera región que conocemos como Tarapacá y se dividen en aquellos que hablan la lengua aymara y los que hablan el quechua su economía es precaria se basa en la ganadería y la agricultura también pero en forma menor producen tejidos de lana en especial lana de llano y esto es importante porque decimos que su economía es precaria y vemos que se ubican en el altiplano y que viven principalmente de la agricultura y la ganadería sin embargo estos lugares no se caracterizan por ser tierras muy fértiles ni tierras donde exista mucha agua de hecho también las temperaturas son bastante extremas por lo tanto lo que pueda plantarse en estos lugares es bastante limitado por eso deben también subsistir a base incluso hoy en día de la venta y seguramente en la actualidad perdón en la antigüedad del intercambio que tenían con estos tejidos de lana entre sus creencias religiosas sobresale el culto a la Pachamama que es la madre tierra en la religión incaica recordemos que estos pueblos recibieron altamente la influencia del pueblo inca en su cultura otro pueblo importante es un pueblo agroalfarero y cazador denominado los Dieguitas los Dieguitas habitaban los valles transversales entre los ríos Copiapó y Choapa también en el norte de nuestro país practicaron la agricultura la ganadería y la alfarería siendo esta última la más destacada en su desarrollo se vieron muy influenciados por los incas vivían en aldeas y tenían una organización jerárquica otro pueblo que habitaba el norte de nuestro país fueron los Atacameños ellos edificaron fortalezas como medio de defensa llamados pucaraes hablaban la lengua cunsa eran un pueblo sedentario vivían entre el río Loa hasta Copiapó criaban llamas y alpacas de donde obtenían lana y carne a pesar de vivir en el desierto se dedicaban a la agricultura porque para ellos fue exitoso este sistema agrícola y pudieron sobrevivir gracias a esto es porque fueron capaces de crear un sistema de regadío que suplía la falta de lluvias este sistema agrícola se denominaba terrazas y permitía el mejor aprovechamiento del agua y al igual que los dieguitas se distinguieron como grandes alfareos otro pueblo ubicado en el norte de nuestro país pero conocido como nómades eran los changos su principal actividad era la pesca construían embarcaciones con pieles de lobos de mar sus viviendas estaban hechas también con este mismo material y todo esto era para trasladarse con mayor facilidad de un lado a otro eran cazadores del periodo no tenían ningún tipo de organización territorial y que su cultura se basaba en torno al mar por lo tanto se movían de acuerdo a los lugares en que había mayor pesca y así permitían que se regenerara la cantidad de peces y de mariscos que existían en las zonas donde habían estado mariscando y habían estado pescando también cazaban sus alimentos con lanza y otros instrumentos que eran elaborados en base a los huesos que obtenían de estos lobos marinos y también de piedras entre sus alimentos más constitutivos estaban las focas las ballenas los mariscos y los lobos marinos vamos a tener ya en la zona centro y sur los pueblos nómadas pedestres esto quiere decir que trasladaban sus bandas a pie y trasladaban también de esta forma sus campamentos vamos a tener a los chiquillanes que eran un pueblo cazador y recolector que habitó los sectores precordilleranos y cordilleranos de los andes en la zona central del país sus bandas estaban formadas por familias extensas con el padre como autoridad principal también tenemos a los pehuenches que vivían más al sur este nombre lo recibieron de los mapuches porque parte esencial de su dieta era la harina obtenida del fruto de la araucalia que los mapuches conocen como el pehuen los seldlan uonas vivían en la isla de tierra del fuego también eran cazadores recolectores y se organizaban en bandas de no más de 25 o 30 personas no eran navegantes por lo que solo pescaban desde la orilla estos grupos vivían dentro de un territorio que no podía ser transgredido por otros grupos para mantener la buena convivencia entonces este pueblo tenía sus reglas de convivencia para de esa forma mantener protegidas sus áreas como eran recolectores y cazadores de esa forma no veían afectados sus abastecimientos de alimentos por otros grupos sino que respetaban los territorios que se asignaban unos a otros también están los tehuelches que vivían en la Patagonia chilena y argentina las bandas de tehuelches cazaban guanacos y ñandúes para alimentarse y se vestían sus armas principales eran la boleadora además de arcos y flechas vivían en campamentos transitorios donde instalaban sus toldos hechos con cueros y palos durante el siglo XVIII adoptaron el caballo lo que acentuó su nomadismo pues ahora podían cubrir un territorio mucho más amplio gracias a estos gracias a estos animales por esta razón entraron en contacto con los guijiches y también fueron intercambiando formas de cultura o formas de comunicarse y de formas de vida además de los nómadas pederestes tenemos los nómadas del mar en la zona de Chiloé y el Golfo de Penas tenemos a los chonos y a los cuncos subsistían de la pesca de la caza de lobo marino y la recolección de algas y mariscos se desplazaban sobre sus dalcas que eran canoas de tres palos unidos con barbas de ballena impermealizadas con grasa de lobo de mar sus chosas que eran desarmables también estaban hechas de corteza de árboles se organizaban en pequeñas bandas formadas por familias nucleares que se reunían con otras personas para la celebración de retos sociales y religiosos los chonos fueron desplazados hacia el sur por los mapuches y guijiches y del mestizaje que ocurrió entre los chonos con los mapuches y los guijiches surgieron los cuncos que mantuvieron lo esencial de las costumbres y de la cultura mapuche los alacalufes o cahuéscar se desplazaban por los archipiélagos fiordos y canales entre el golfo de penas por el norte hasta el estrecho de magallanes por el sur también eran cazadores y recolectores marinos vivían en sus cánovas que fabricaban con cortezas de árboles y palos se alimentaban de mariscos peces globos marinos y a veces de cetáceos varados en las costas las mujeres eran expertas nadadoras por los que recolectaban los mariscos mientras los hombres quien no sabían nadar e hijos pescaban y cazaban en los roquerías cubrían sus pieles con grasa de lobo de mar lo que explicaba su escasa vestimenta hasta el siglo XVIII casi no tuvieron contacto con la sociedad colonial pero durante el siglo XIX estos encuentros se multiplicaron debido a las misiones que se creaban en este territorio los yaganes o yamanas se ubicaban en los canales al sur de la tierra del fuego vivían también de la pesca y de la caza de animales marinos vivían prácticamente en sus canoas sus mujeres también eran hábiles buceadoras y practicaban la recolección de crustáceos y de mariscos porque es importante reconocer la diversidad de estos pueblos porque si vemos en realidad en sus culturas sobrevivían gracias a la recolección de alimentos gracias a la pesca como decíamos se iban moviendo eran nómadas y cuál era la importancia de estos movimientos es que había un sistema filosófico detrás que respetaba la tierra respetaba su entorno natural respetaba los ciclos de la naturaleza y por lo tanto no eran explotadores de esta no consideraban que la naturaleza les debiera nada sino que ellos se sentían parte de la misma por lo tanto cazaban en un lugar y cuando veían que ya la caza no era tan efectiva se trasladaban a otro lugar esperando que la tierra pudiese regenerarse que pudiera regenerar los frutos porque ellos solamente tomaban del día a día lo que necesitaban para la subsistencia no eran personas que acumularan de hecho no podían hacerlo sino que simplemente buscaban la subsistencia diaria por lo tanto vamos a ver en las próximas clases que supone para ellos un colapso de su sistema de vida esta llegada a los españoles que lo que buscaban era el progreso que lo que buscaban era explotar la tierra y obtener de ella los máximos beneficios posibles sin entregar nada a cambio sin entregarle ningún tipo de de tiempo para que esta pudiera restablecerse sino que es un saqueo es sacar 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 constantemente de los bienes que la tierra nos produce por lo tanto es importante que veamos a estos grupos que los reconozcamos en su individualidad que veamos que pese a que tenían muchos factores comunes ellos si eran capaces de respetar el espacio que se destinaban unos a otros y que también ejercían cierto intercambio cultural pero que ello no significó nunca guerras violentas ni agresiones entre ellos probablemente hubo conflictos pero no se resolvieron de la forma en que luego tuvieron que enfrentarse por lo tanto eran pueblos pacíficos que si vemos no tenían armas para atacarse unos a otros sino que para cazar y por lo tanto supone para ellos este encuentro con los españoles un momento bastante complejo para sus vidas pero como dijimos esto va a ser material de otras clases ya en la clase presencial vamos a hablar del pueblo de los mapuches que es quizá el más importante en cuanto a número en nuestro país y probablemente con el que tenemos mayor influencia tanto en el léxico como en la cultura culinaria etcétera así es que vamos a tratar este tema en clases ahora los invito a desarrollar la actividad que está propuesta y la cual también revisaremos en la próxima clase suerte la actividad la actividad